Basado en la entrevista, la analizaremos y la abordaremos, tanto objetivamente como subjetivamente sin censura. Patriotas, Dinastía y Disputa La controversia del titán Donald Trump resuena en el campo político americano. Desde una perspectiva objetiva, la entrevista refleja las profundas divisiones y el intenso escrutinio que rodea la figura del presidente Donald Trump y su familia. Eric Trump, en su defensa ferviente, no solo busca reforzar la imagen de su padre frente a los desafíos legales, sino que también intenta contrarrestar lo que percibe como ataques politizados contra la familia Trump. Las acusaciones de ARRIC hacia la administración de Biden y sus críticas hacia los medios y el sistema judicial sugieren un escenario de alta polarización política, donde la figura de Trump sigue siendo central. Esta situación subraya un periodo tumultuoso en la política estadounidense, marcado por batallas judiciales que podrían tener implicaciones significativas tanto para la imagen pública de Trump como para sus aspiraciones políticas futuras. La mención de recaudación de fondos RECORD y el apoyo continuo de sus seguidores destacan la aún potente influencia de Trump en el partido republicano y sus bases. Ahora subjetivamente amigos, la entrevista es un ejemplo potente del enfoque de nosotros contra ellos que ha caracterizado la retórica de Trump y sus partidarios. Eric Trump retrata a su padre como una víctima de conspiraciones políticas y abusos de poder, sugiriendo que existe una agenda oculta diseñada para socavar a Donald Trump y, por extensión, a aquellos que lo apoyan. Esta narrativa puede resonar profundamente con los seguidores de Trump, fortaleciendo su lealtad y alimentando la percepción de que están luchando en una batalla moral y política por el futuro de Estados Unidos. Las implicaciones de tales declaraciones son vastas, pues no solo movilizan a la base de Trump, sino que también pueden intensificar la división y el sentimiento de desconfianza hacia las instituciones democráticas del país. La demonización de la oposición y la deslegitimación del proceso judicial son tácticas que, aunque efectivas para galvanizar apoyo, también pueden erosionar los fundamentos del diálogo y la cohesión social en una democracia. Patriotas, la entrevista subraya como la figura de Donald Trump continúa dominando y polarizando el discurso político en Estados Unidos. Independientemente de las batallas legales que enfrenta, Trump y su narrativa siguen siendo una fuerza disruptiva que podría influir significativamente en las próximas elecciones y en la dirección política del país. Los ciudadanos y los patriotas que valoran la estabilidad y la justicia deben permanecer vigilantes y comprometidos en apoyar un sistema que resista la influencia de narrativas divisivas y preserve los principios de justicia y equidad para todos. La participación informada y activa es esencial para mantener la integridad de nuestra democracia. Basado en la entrevista, la analizaremos y la abordaremos, tanto objetivamente como subjetivamente sin censura. Patriotas, dinastía y disputa. La controversia del titán Donald Trump resuena en el campo político americano. Desde una perspectiva objetiva, la entrevista refleja las profundas divisiones y el intenso escrutinio que rodea la figura del presidente Donald Trump y su familia. Eric Trump, en su defensa ferviente, no solo busca reforzar la imagen de su padre frente a los desafíos legales, sino que también intenta contrarrestar lo que percibe como ataques politizados contra la familia Trump. Las acusaciones de ARRIC hacia la administración de Biden y sus críticas hacia los medios y el sistema judicial sugieren un escenario de alta polarización política, donde la figura de Trump sigue siendo central. Esta situación subraya un periodo tumultuoso en la política estadounidense, marcado por batallas judiciales que podrían tener implicaciones significativas tanto para la imagen pública de Trump como para sus aspiraciones políticas futuras. La mención de recaudación de fondos RECORD y el apoyo continuo de sus seguidores destacan la aún potente influencia de Trump en el partido republicano y sus bases. Ahora subjetivamente amigos, la entrevista es un ejemplo potente del enfoque de nosotros contra ellos que ha caracterizado la retórica de Trump y sus partidarios. Eric Trump retrata a su padre como una víctima de conspiraciones políticas y abusos de poder, sugiriendo que existe una agenda oculta diseñada para socavar a Donald Trump y, por extensión, a aquellos que lo apoyan. Esta narrativa puede resonar profundamente con los seguidores de Trump, fortaleciendo su lealtad y alimentando la percepción de que están luchando en una batalla moral y política por el futuro de Estados Unidos. Las implicaciones de tales declaraciones son vastas, pues no solo movilizan a la base de Trump, sino que también pueden intensificar la división y el sentimiento de desconfianza hacia las instituciones democráticas del país. La demonización de la oposición y la deslegitimación del proceso judicial son tácticas que, aunque efectivas para galvanizar apoyo, también pueden erosionar los fundamentos del diálogo y la cohesión social en una democracia. Patriotas, la entrevista subraya como la figura de Donald Trump continúa dominando y polarizando el discurso político en Estados Unidos. Independientemente de las batallas legales que enfrenta, Trump y su narrativa siguen siendo una fuerza disruptiva que podría influir significativamente en las próximas elecciones y en la dirección política del país. Los ciudadanos y los patriotas que valoran la estabilidad y la justicia deben permanecer vigilantes y comprometidos en apoyar un sistema que resista la influencia de narrativas divisivas y preserve los principios de justicia y equidad para todos. La participación informada y activa es esencial para mantener la integridad de nuestra democracia. Y mira esta otra noticia y me cuentas en los comentarios qué te pareció, ya que un gigante republicano se prepara para un desafío épico en Texas. En una época de cambios dinámicos y desafíos inesperados en el escenario político estadounidense, una figura se erige como un bastión de principios y visión, el senador Clark Cruz de Texas. A medida que se acerca la temporada de elecciones, Cruz intensifica su campaña con un vigor renovado, listo para enfrentarse a un nuevo contendiente con un trasfondo atlético pero con menos experiencia en las áridas arenas de la política. Amigos, en el corazón de Texas, un drama político se desarrolla con la intensidad de una clásica confrontación del viejo oeste. El senador Clark Cruz, conocido por su astucia política y su inquebrantable compromiso con los valores conservadores, no se detiene ante nada en su búsqueda por mantener su puesto. Cruz se enfrenta ahora a un desafío significativo, un ex apoyador de la NFL convertido en congresista demócrata. Este enfrentamiento no es solo una carrera por un escaño, sino un choque de visiones para el futuro de Texas y, por extensión, de toda América. El equipo de Cruz ha declarado que el senador golpeará el pavimento día tras día, una promesa de campaña no solo literal en sus extensas giras por el Estado, sino también figurativa en su determinación de conectar con cada votante. Este compromiso subraya un esfuerzo incesante por defender los principios que han guiado su carrera y asegurado el apoyo de muchos tejanos en elecciones anteriores. Patriotas, Ted Cruz no es solo un político, es un defensor de un legado. Su enfoque no se limita a ganar una elección, se trata de preservar un conjunto de valores fundamentales en un tiempo cuando muchos sienten que estos están bajo amenaza. Cruz argumenta que su liderazgo es esencial para mantener la integridad y la prosperidad de Texas, asegurando que las políticas que fomentan la libertad y la iniciativa individual prevalezcan. Ahora más que nunca, Ted Cruz necesita el apoyo de cada texano que valora la libertad, la responsabilidad personal y una economía robusta. Es el momento de actuar, de demostrar que los valores que hemos defendido no son solo palabras, sino principios por los que estamos dispuestos a luchar. Se nos invita a todos a participar en este movimiento, a llevar nuestra pasión y nuestro compromiso a las urnas y más allá, asegurando que nuestra voz sea escuchada en cada esquina de este gran Estado. Mientras el senador Cruz se prepara para esta reelección, su campaña es más que una lucha por un escaño, es una defensa de un modo de vida que muchos tejanos estiman profundamente. En los días que vienen, mientras seguimos esta fascinante carrera hacia la reelección, es crucial recordar lo que está en juego y el papel que cada uno de nosotros juega en la configuración de nuestro futuro. Y ya que dar información no es pecado, supimos mis amigos de buenas fuentes, que el equipo político del senador dijo que, a finales de marzo, Cruz tenía 15,1 millones de dólares en efectivo disponibles de sus tres comités de recaudación de fondos. Señalaron que esa cifra incluye las cantidades que ha enviado al Comité Senatorial Republicano Nacional NRSC, el brazo de campaña del Partido Republicano del Senado, y al Partido Republicano de Texas R.P.D., que están dedicados a su carrera. Ted Cruz, enfrentándose a una reelección en un contexto político cambiante, podría encontrarse con varios desafíos significativos. 1. Cambio demográfico en Texas. Texas ha experimentado cambios demográficos notables en los últimos años, con un incremento en la población hispana y jóvenes votantes que tienden a inclinarse más hacia posturas progresistas. Estos cambios pueden influir en el paisaje político, potencialmente complicando la reelección de Cruz si no logra atraer a estos nuevos votantes o adaptar su mensaje para resonar con una base electoral más diversa. 2. Polarización política y unidad dentro del Partido Republicano. La polarización política en los Estados Unidos ha alcanzado niveles significativos, y dentro del propio Partido Republicano existen fracciones que a veces difieren en cuestiones clave. Cruz, conocido por sus posturas conservadoras firmes, podría enfrentarse a desafíos para unir a todas las facciones del partido en torno a su candidatura, especialmente si se percibe que no está alineado con la dirección que algunos en el partido desean tomar. Y recuerda, si te ha gustado este análisis y deseas seguir de cerca esta emocionante contienda electoral, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita. Estos gestos simples pero poderosos nos ayudan a traerte más contenidos que resuenan con tus valores y aspiraciones. Juntos, podemos asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas y que nuestros principios prevalezcan.